¿Qué es el proceso de renovación y transformación del PRI? Con los preparativos rumbo al inminente proceso electoral local del próximo año, en el que se renovará el Congreso del Estado. De esta manera, aprovechando los espacios de reflexión y análisis acerca del futuro de dicho instituto político, Manuel Díaz Carvajal sostuvo una reunión de trabajo con la dirigencia del Comité Municipal del PRI en Solidaridad, encabezada por Carlos Zip Magaña, así como también con los liderazgos de los diversos sectores y organizaciones que conforman la estructura del partido, dando continuidad a los acuerdos tomados en la reunión plenaria realizada en Felipe Carrillo Puerto. La tan necesaria renovación y transformación del PRI y la elección interna, de quienes los habrá de representar en la próxima contienda electoral local, deberán ser llevados a cabo de manera abierta, transparente, plural y democrática. ¡Gracias! ¡Gracias!